Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca A partir del 1 al 16 de diciembre se pretende retomar algunas actividades que se desarrollaban en años anteriores tales como torneos de fútbol, básquetbol, carreras de bicicleta, además de encuentros de bandas de música, exhibiciones de danza y teatro así como la exposición personal y gastronómica que será un espacio para los propios de la comunidad y de las comunidades vecinas para que expongan sus productos, logrando así una relación entre comunidades el presidente municipal Félix López Palula comentó para Cuadratín, Oaxaca Nuestro interés es difundir nuestras habilidades internacionales de nuestra comunidad hacer llegar este mensaje a todas las personas que nos vean, que nos escuchen para que nos visite la comunidad Nuestras festividades inician el día 1 de diciembre y culminan el 6 de diciembre Llegamos el día 10 con la calenda florante El día 11 tenemos la quema de huevos pioténicos El día 12 como es costumbre se le dirigimos con las mañanitas a Nuestra Señora de Guadalupe Posteriormente a las 12, a las 12 tenemos la misa concelebrada Hay invitaciones para todas las personas que nos alcancen a escuchar para que nos visite en la comunidad El pueblo de San Francisco, la Chicoró, lo recibe con los brazos abiertos El 10 de diciembre se realizará una calenda el 11 habrá quema de juegos pirotécnicos y el día 12 se festejará la Virgen de Guadalupe Así que está usted cordialmente invitado Con imágenes de Francisco Pérez Santiago Información de Vicente de la Cruz Arrasola, agencia Cuadratin 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 Arrasola, agencia Cuadratin